Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí con un poco de resfriado les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el dueño del equipo Force India, Vijay Malia. Bueno, como sabemos Vijay Malia había sido detenido hace unos días atrás y más tarde el día 19 de abril quedó en libertad bajo fianza porque como sabemos el empresario indio regresó a su hogar después de que fuera detenido por la policía británica de Scotland Yard en relación a una orden de búsqueda y captura. Como dice acá la información y bueno, como sabemos se trataba de una vista ya acordada de hace tiempo y la noticia se había magnificado a propósito desde su país de origen, India. También sabemos que aunque la India ha solicitado esta extradición, esta extradición quiero decir, perdón, formalmente no hay acuerdo de extradición entre la India y Reino Unido. Y precisamente la India es un país donde se vulneran los derechos humanos y ha tenido y Vijay Malia tenía que hacer ciertas declaraciones así como entregar el pasaporte y depositar una fianza en torno a los 800.000 euros. Y bueno, eso es lo que quería destacar de Vijay Malia y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao.